En la anterior parte de esta serie, te mostré los lugares más famosos y con mayor actividad paranormal de Inglaterra, si no lo has visto te recomiendo que lo hagas. Pues ahora el turno le pertenece a un país muy rico en cultura paranormal, si quieres conocer los 5 lugares embrujados más importantes de México, quédate. En el 2015 tuve el honor de viajar a México, y debo decirles que quedé gratamente sorprendido de la abundante riqueza cultural en cuanto a sus creencias, que se conserva en cada una de sus calles, tanto que pareciese que siempre se tiene relacionado al más allá, en todos los aspectos de su historia. La audiencia mexicana del canal sabrá darme la razón si es que la tengo, así que según estos factores, conocerás los que para mi criterio, son los 5 lugares embrujados más importantes de este país a continuación. Este es uno de los lugares más reconocidos de México en temas sobrenaturales, por todo lo que ocurrió y aún ocurre en su interior. El Palacio de Lecumberri, ubicado en el Distrito Federal de México, es una construcción antigua, inaugurada exactamente en el año de 1900, en cuyo lugar se encerraban aquellos infractores de la ley, hasta el año de 1976. Esta prisión capitalina no solo abrió sus puertas a los criminales en pleno inicio del siglo XX, sino que también le dio luz verde a las innumerables atrocidades que allí se cometían. Inicialmente Lecumberri estaba diseñado para albergar a 740 presos, pero alcanzó a tener incluso 5000, el aislamiento era terrible, más o menos te estoy hablando de 15 personas por celda, celda de 3 metros cuadrados. Los reos eran clasificados según el delito, y aquí un dato curioso, a los homosexuales se les asignaba la letra J, para los que no lo sabían. En México se le dice de forma despectiva J, a los hombres afeminados u homosexuales. De aquí surgió todo ello. Pero no me desviaré del tema central, lo que hizo de este lugar un infierno no solo era dado a las malas condiciones de reclusión. Allí, desaparecían personas, se torturaba vilmente, se asesinaba, y se humillaba a los reclusos como si sus vidas no significaran nada en este mundo, más que simple basura a la que nadie le importaba. Todo lo que aconteció aquí le hizo ganarle el apodo del Palacio Negro, y aunque desde 1982 hasta la fecha, este lugar fue convertido para el Archivo General de la Nación, como es de intuir, se dice que muchas almas en pena siguieron encerradas en este lugar, pagando su condena, y han surgido varias leyendas urbanas como la del Charro Negro, que supuestamente aparece en el Auditorio del Palacio, acompañando el ambiente lúgubre que se percibe en el ambiente. Sin importar el país, los hospitales son lugares predilectos a los que continuamente se les atribuye la actividad paranormal, y para este peldaño del top, esta no es una excepción. El Hospital de Juárez fue fundado en el año de 1847 en la Ciudad de México, por el licenciado José Urbano Fonseca, es decir, es una de las más antiguas del país, y se estableció su funcionamiento dado que en la época, México estaba sumido en una guerra con Estados Unidos, y la avalancha de heridos, hacía que si requiriera con urgencia un lugar de atención para los mismos, pero este lugar entra en el puesto número 4 del top, por el simple hecho de que es cuna de una de las leyendas urbanas más famosas de la historia de México, la leyenda de la planchada. Conocida así por su impecable vestimenta blanca que parece estar muy bien planchada, esta leyenda se le atribuye a una antigua enfermera de aquel viejo lugar, cuyo nombre era Ulalia. Ella, amaba fervientemente su trabajo hasta que conoció a un médico del que se enamoró, pero luego de un buen tiempo de noviazgo e ilusiones, se enteró de que aquel hombre era casado. Fue entonces que aquella triste verdad llevó a Ulalia a una depresión que la acompañó hasta el fin de sus días. Algunas versiones indican que se suicidó, otras dicen que el trauma hizo que enfermase hasta morir. Lo cierto es que a partir de entonces, ya sea pacientes, ya sean enfermeros o simples visitantes, aseguran haber visto el fantasma de una enfermera con las mismas características de Ulalia, que vela por la salud de los enfermos haciendo que tomen sus medicinas, sin ser conscientes de que aquella mujer que cuidó de ellos, en realidad no existe. Y esto se ha reportado incluso en muchos otros hospitales de México, pero por el simple hecho de originarse en aquel lugar, es que el hospital de Juárez merece un espacio en este video. No en todas las casas se comete una masacre, pero por lo general, se dice que cuando sucede esto, el lugar que sirvió como último aliento de las personas allí fallecidas, termina convirtiéndose en un sitio embrujado. No obstante, hay varios de estos lugares en que los espíritus te lo hacen notar descaradamente, y este es el caso de la casa de la tía Toña. Ubicada en la ciudad de México en el bosque de Chapultepec, que es el parque urbano más grande de Latinoamérica, este inmueble es considerado uno de los lugares más embrujados de ese país. Se dice que esta casa fue el hogar de una anciana viuda, conocida por todos como la tía Toña. Esta mujer vivía sola, no tenía a nadie, y esto la hizo considerar la idea de acoger y cobijar a los niños de la calle, para brindarles alimento, cuidado y amor. Un acto bondadoso, a cambio de un poco de compañía. Eventualmente, este lugar se hizo famoso entre los vecinos de la localidad, luego de convertirse en el techo de muchos niños, que se sentían bendecidos con tanta generosidad de la señora. Pero pronto, todo daría un oscuro e impactante giro. Había un problema con el que lidiaba la tía Toña. Los jovenzuelos carecían de buenos modales, y la conducta de estos no mejoraba con el pasar de los días. Muy por el contrario, parecían peorar, hasta tal punto de ser tan fastidiosos e ingratos, que colmaron la paciencia de la anciana quien perdió el control. Y su longevidad no le fue impedimento para asesinarlos uno por uno. Luego de la masacre, la mujer en cuestión arrojó los cuerpecitos fríos y sin vida de aquellos niños al río, para deshacerse de la evidencia, y continuó sus últimos días de vida hasta fallecer por motivos desconocidos. Pero hay quienes dicen que su cadáver aún se encuentra en la habitación principal de la mansión. No hay manera de saberlo, ya que hoy en día acceder al lugar es bastante complicado, por dos razones principales. La primera de ellas, es porque las condiciones de la locación son muy difíciles. Es boscosa, está llena de barrancos, hay muy poca iluminación que se dificulta aún más por la espesa neblina que prevalece allí. Y porque el único acceso a la morada, es cruzando un viejo puente arruinado, que incluso ha llegado a cobrar la vida de varias personas. La segunda razón, es porque según el testimonio de los visitantes, la tía Toña odia que te le acerques, y te hará la vida imposible atormentándote hasta sacarte corriendo de su casa. Supuestamente, porque su espíritu continúa en el interior, e incluso se le puede ver a lo lejos, asomándose a través de las viejas ventanas. ¿Aún tienes ganas de entrar? ¿Qué no se ha dicho ya de esta legendaria isla como de película, que es mundialmente famosa por considerarse monumento irreprochable de la interacción de nuestro mundo con el más allá? Pero estoy obligado y a la vez tengo el honor, de sumarme a los que hablan de su historia. La isla de las muñecas, se encuentra ubicada en los canales de Chochimilco, al sur del centro de la ciudad de México, y pertenecía a un hombre llamado Julián Santana Barrera. Se cuenta que un día, una joven falleció ahogada en las aguas que rodeaban a la isla, y fue encontrado su cuerpo en la orilla de la misma, hecho que a partir de entonces desencadenó múltiples sucesos extraños, que acobiaban a aquel supersticioso sujeto solitario, y el miedo que le producía era tal, que se le ocurrió una bizarra pero efectiva solución, que según su criterio espantaría el espíritu de la difunta, a la que le atribuía sus desdichas. Este consistía en ubicar alrededor de toda la isla, muñecas de todo tipo para protegerse de los eventos paranormales que lo perseguían, y año tras año hasta su posterior muerte en el 2001, que curiosamente sucedió en el mismo lugar donde falleció la joven, tal y como la había predicho. Julián colgó las muñecas que transformaron la isla, en la tétrica e inquietante zona del terror que todos conocen. A raíz de todo esto, se dice que las muñecas ya deterioradas, con partes mutiladas e inservibles desde hace tiempo, cobran vida en la penumbra del lugar, para cumplir con la labor que su misterioso dueño les encomendó, ese de ahuyentar a las ánimas, pero de hecho, se atestigua haber escuchado en múltiples ocasiones a las muñecas emitiendo extraños ruidos como llantos, aún sin contar con pilas, o siquiera, contar con algún mecanismo que las haga funcionar por su cuenta. Sin duda, un paraje que parece haber salido directamente de los más terroríficos cuentos de terror. Para mi concepto, únicamente un solo lugar es capaz de ganarle el pulso de este video a la isla de las muñecas, y ese lugar solamente podría ser la zona del silencio. Déjame que te dé algunas razones del porqué. La zona del silencio es un área muy extensa que se localiza en la parte central del Bolsón de Mapimí, entre los estados de Chihuahua, Coahuila y Durango, al centro norte de México. Esta zona no es como cualquiera, ya que incluso es comparable con el mismísimo Triángulo de las Bermudas, debido a que no solo comparte la misma latitud con el sitio, sino que también es cuna de múltiples eventos enigmáticos que suceden a lo largo de su cálido desierto. Uno de los primeros casos sucedió en el año de 1970, luego de que se lanzara un misil de prueba desde Green River, en Utah, por parte del ejército estadounidense hasta el estado de Nuevo México, pero que inexplicablemente se desvió 700 kilómetros al sur, hasta la zona del silencio. Después de ello, el gobierno de los Estados Unidos envió un grupo de delegados a buscar el misil, y aunque tres semanas después dieron con su paradero, solicitaron el permiso para quedarse a estudiar el lugar en secreto, tal vez porque encontraron algo sumamente extraño. ¿Quién sabe? Lo cierto es que a partir de entonces se empezaron a reportarse más fenómenos inexplicables, como el elevado número de avistamientos de objetos voladores no identificados. La enorme cantidad de personas que mientras conducen por sus carreteras, aseguran haber visto personas caminando en un costado de la vía en medio de la nada, principalmente en la penumbra de la noche. También se dice que increíblemente hay animales que se escapan, o que simplemente se dirigen a la zona del silencio para morir allí, como si alguna poderosa fuerza sobrenatural los atrayese. E incluso es un dato oficial que en este lugar, se han encontrado mutaciones en su flora y su fauna, y que el campo electromagnético presenta anomalías tan marcadas, que en ocasiones los radares, las brújulas, y en general las emisiones radiales, tienen poderosas interferencias. Hasta los aviones terminan perdiendo el rumbo. Pero lo anterior solo son datos que hacen parte de la punta del iceberg, del centenar de anécdotas que inunda este lugar, y por tratarse de todo un inmenso territorio lleno de misterios que helan la sangre, es que la zona del silencio, se queda con el puesto número uno. Es así que terminamos con el recorrido que en este caso nos trajo a México, uno de los países con el folclore más rico de Latinoamérica. Sé que me faltó mencionar a muchos otros sitios, pero para ti, ¿qué otros lugares habrían podido estar en este video? Cuéntanos en la caja de comentarios. Si te gustó el video, no olvides suscribirte a Blacksters para más contenido como este. Y recuerda, no todo es psicosis. Cuídate.